El pollito inglés, tradicional, que bueno, todos sabéis cuál es, pero bueno, yo lo voy a explicar un poco así brevemente. Vamos a jugar toda la clase en conjunto, ¿vale? Y vamos a utilizar todo el campo, desde esta pared hasta aquella pared. Y bueno, el que se la queda va a estar aquí contando, como todos conocéis, la canción del pollito inglés es que no os la canto. Un, dos, tres pollito inglés en esta posición. Un, dos, tres pollito inglés, damos la vuelta y los demás estarán allí al fondo colocado y podrán avanzar cuando esté así el compañero. Cuando se dé la vuelta, todos los mundos quietos y el que no esté quieto, el compañero dirá, ¿a quién ha visto moverse? Entonces nosotros nos llevaremos hasta el final de la línea. Bueno, el que sepa andar solo, se va a llevar a fondo la línea. Así que ya estamos. Esperar un momento, sobre el póster también podemos decir algo, ¿eh? Lo primero, no sé por qué habéis puesto primero estas imágenes y luego estas. En el póster, están puestas así. O sea, primero esto. Y luego esto. ¿Eh? Sí, sí, que está primero. ¿Por qué está mal? Porque está primero. Igualmente, otra cosa que está mal y que quiero que lo sepáis es que están, no sé si veis, que están como el balón ahuevado y todo ahuevado. Y es porque están deformados que cuando lo achicáis o lo empequeñecéis y le dais a la tecla de mayúscula, pues se hacen proporcionales. Bueno, los gráficos están así, muy simples, pero parece que hay poco más en el juego. Aquí igualmente se ve eso así y ya está. Lo de los pasos previstos no es para que me contéis. Hay una historia de aquí los pasos previstos. Eso ahí, menos poesía. Hay 400, 325. Ya está. Y los objetivos motores, desarrollar la velocidad de desplazamiento, desarrollar la capacidad de atender. Desarrollar la propensación y equilibrio. Vale. Para el que se quede evitar la presión, para conseguir avanzar, sí. Son mejorables. Realmente el objetivo motor, lo de desarrollar la capacidad de atención y percepción como motor no es. Vale, pero... Está un poco relacionado, pero la cuestión es que está bien el primero. Desarrollar la velocidad de desplazamiento y objetivos meta, conseguir llegar al otro lugar extremo en primer lugar. El que hace eso gana el juego, ¿no? Sí. O gana una parte del juego. Sí. Entonces, explicarlo ahí. Para ganar, eso entonces sería, si lo hacéis varias veces, eso sería objetivo de consecución, pero si lo hacéis solamente una vez, sería un objetivo meta. ¿Vale? Mantener la posición del líder de Drakos al que se la queda. ¿Vale? Eso también puede ser. Pues venga, empezar. Ha estado aceptable, pero tenéis que... Una cosa, en la descripción, si ponéis esas letras, ponedlo más grande. Si es que está, pues vau. Ahí hay la profundidad, y eso no es como lo que sea lo que sea. ¿Vale? No, sí, sí. La profundidad está... Es aceptable. Está aceptable. Es que esté muy bien. Pero fíjate, al menos respecto al otro, sí justifica las calificaciones y clasificaciones. Los otros simplemente ya han puesto los símbolos. Sí, sí. Mejorable, mejorable, Juan. Pero va bien. Al pasar primero... Al pasar primero es aceptable. Es que se le da buena vuelta, es que se le da buena vuelta. ¿Ves? Se le da buena vuelta. Un, dos, dos, cuatro. Un, dos, cuatro. Un, dos, cuatro. Un, dos, cuatro. 1, 2, 3, Política 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Vamos a tener en la puerta ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! 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 ¡Cabón! ¿Aquí? 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 Un, dos, tres... ¡Bravo! No, cuando aparece la tinta... ¿Aquí? ¿Aquí? Un, dos, tres... ¿Cuántos? 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 Si está la tinta... Un, dos, tres... ¿Tienes que está picado antes? ¡Aquí! ¡Vamos! 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 Un, dos, tres... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!